El arquero Bertoja, a ver Leonel, Miranda, el busca a pie, muy mal le pegó a la pelota, sin embargo cobró penal el árbitro, cobró penal el árbitro, estaba el polaco Menéndez, estaba Pisanito también, terminó molestando, me parece que es Kruger, no, a ver de quién se trata. Cobró un penal de este tipo, de esta cualidad, y sí, lo va agarrando, lo va agarrando, son penales que los árbitros en la Argentina no están convencidos de cobrarlos, de sancionarlos. ¡Atención que va a ir el pocho, Bertoja en el arco, y suba, ¡gol! ¡Gol!